Te pasas la vida esperando que llegue Te sueñas de blanco, amada por siempre Lo encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece Y firmas un pacto que juras eterno Pero no se cumple jamás por completo Y se hacen las noches eternas a solas Y finges de día tu rol de señora ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? ¿De qué nos vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué nos vale si son apariencias? ¿De qué nos vale que pidan perdón? Si cuando perdonas después te traiciona ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? Decides dejarlo y entonces se asusta Promete arreglarse Promete arreglarse Le pide disculpas Y tú que lo amas le crees como siempre Bajas la guardia Y él vuelve a ofenderte ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? ¿De qué nos vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué nos vale si son apariencias? ¿De qué nos vale que pidan perdón? Si cuando perdonas después te traiciona ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? ¿De qué nos vale ser esa pareja que todos celebran? ¿De qué nos vale si son apariencias? ¿De qué nos vale que pidan perdón? ¿Si cuando perdonas después te traiciona? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? Claudia, de Colombia El regreso de la diva Todo el mundo al centro de la pista, vamos Con las manos arriba Las penas se acumulan en mi pecho, como las nubes negras en el cielo Un viento de tristeza está corriendo, porque no estoy contigo como quiero Hoy hace una semana que te fuiste, y en mi alma no ha dejado de llover La gente no se entera que estoy triste, porque el herido es dentro y no se ve Quien tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría Para recuperar esa sonrisa que le falta a mi vida Quien tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría Ayúdenme a calmar esta agonía, con un poco de fantasía En esto de sufrir ya soy experta, tratándose de amor no tengo suerte De cada decepción me recupero, pero esta tempestad ha sido fuerte Hoy hace una semana que te fuiste, y en mi alma no ha dejado de llover La gente no se entera que estoy triste, porque el herido es dentro y no se ve Quien tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría Para recuperar esa sonrisa que le falta a mi vida Quien tiene una pastilla de alegría, de alegría, de alegría Ayúdenme a calmar esta agonía, con un poco de fantasía Ayúdenme a calmar esta agonía, con un poco de fantasía Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Que cure todos los desengaños, las decepciones Que cure el daño que nos dejaron dentro del alma Que nos devuelvan las esperanzas Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Una pastilla de alegría, para la noche y para el día Una pastilla de alegría es lo que el mundo necesita Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Que continúe la fiesta, que siga en el baile Este mundo lo que necesita es una pastilla de alegría Ansiedad 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 Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme y estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme y estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Siempre estás diciendo que tu amor nunca fue mío Que lo que vivimos pasó inadvertido Que lo que vivimos pasó inadvertido Y que no quedó en tu corazón mi nombre escrito Siempre que nos vemos otra vez fingimos Aunque no se puede esconder lo que sentimos Pero la soberbia puede más y nos decimos Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas Son las que por orgullo son las que por orgullo hoy nos separan No vienen del alma ni del corazón Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas No es fácil mentir cuando se ama Si un amor fue intenso alguna vez fue el nuestro Y si ha habido exceso de placer Y si ha habido exceso de placer Fue en nuestros cuerpos Pero nos queremos convencer Que todo ha muerto Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas Son las que por orgullo hoy nos separan No vienen del alma ni del corazón Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas No es fácil mentir cuando se ama No pueden borrarse los buenos momentos de amor que pasamos No pueden borrarse los buenos momentos de amor que pasamos No puede callarse la voz del deseo diciendo un adiós Mentiras tontas, mentiras necias, mentiras blancas No es fácil mentir cuando se ama No es fácil mentir cuando se ama No es fácil mentir cuando se ama Toda una vida estaría contigo Te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti No me importa en qué forma ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Te estaría cuidando como cuido mi vida que eres Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma ni cómo ni dónde Pero junto a ti Pero junto a ti Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de tanto soportar la pena de sentir tu desventura Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo Lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Lejos de ti me atormenta el recuerdo feliz Cerca de ti no puedo ni mirarte Sé que perdí porque tú te has marchado Porque tú te has alejado Porque ya tú no me quieres Como yo te quiero a ti Me enseñaste a querer Y por eso te quise Me enseñaste a olvidar Y por eso te olvido Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar Niégalo Di que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Me enseñaste a querer Y por eso te quise Me enseñaste a olvidar Y por eso te olvido Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar Niégalo Niégalo Di que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo 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 Di que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo 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 Deja, déjame decirte vida Que ya me alejo, que ya me voy Quiero, quiero decirte al oído Cuánto en la vida mi dolor será Ya me iré como el río que turbulento va En camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Lloraré desde el fondo de mi corazón Mientras la distancia sea mayor Mucho mayor te recordaré Partiré, partiré Hacia tierras lejanas del mundo Calope tendido sin ningún control Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas, mis versos de amor Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Ya me iré como el río que turbulento va En camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Lloraré desde el fondo de mi corazón Mientras la distancia sea mayor Mucho mayor te recordaré Partiré, partiré Hacia tierras lejanas del mundo Galope tendido sin ningún control Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas, mis versos de amor Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que crece Hoy no te encuentras conmigo Hoy daría yo la vida Por no verte más Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Yo no sé más nada Hoy daría yo la vida Por no verte más Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Yo no sé más nada Solo amar y estar contigo Y por más que intento Y por más que intento Olvidar 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 No lo consigo Hoy daría yo la vida Por no verte más Te lo juro por mi vida Quiero ya olvidar Quiero ya olvidar Latte en mí Un corazón enamorado Que habla siempre así Hoy daría yo la vida Hoy daría yo la vida Por tu amor de ayer Hoy daría yo la vida Por volverte a ver Me despierto un día más Cerca de ti Sintiendo que me abrazas Yo soy tan feliz Que quisiera en un momento Que el reloj detenga el tiempo Y nos deje a solas Para siempre así Un paraíso de placer Dibujaré Dibujaré Sobre tu piel Con caricias que inventé Amor por ti Yo haré de cada amanecer Un paraíso Un paraíso Un paraíso Un helen Beso a beso Seguiré Un día más Amándote En tus brazos Encontré calor de hogar Tu cuerpo fue un sendero de felicidad Tu amor llegó y en un instante descubrí que soy tu amante Que no puedo separarme ya de ti Un paraíso de placer Dibujaré sobre tu piel Con caricias que inventé Amor por ti Yo haré de cada amanecer Un paraíso uné Beso a beso seguiré Un día más amándote Música Yo haré de cada amanecer Un paraíso uné Beso a beso seguiré Un día más amándote Beso a beso seguiré Un día más amándote Beso a beso scarcity Janto y más Llanto brota de mi corazón, desde que tú dijiste que te vas. Si te vas, la luz del sol nunca más me alumbrará, si te vas, mi cielo azul se nublará. Y te enteré, dolor, dolor, dolor y más dolor, si no estás aquí, aquí, también me moriré. Ay, amor, 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 regresa por favor, por favor, amor, amor, por Dios vuelve por mí. Llanto y más llanto brota de mi corazón, desde que tú dijiste que te vas. Si te vas, la luz del sol nunca más me alumbrará, si te vas, mi cielo azul se nublará. Y tendré dolor, dolor, dolor y más dolor, si no estás aquí, aquí, también me moriré. Ay, amor, 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 regresa por favor, por favor, amor, amor, por Dios vuelve por mí. No hay horizonte ni mañana que no sea gris. Después de ti, después de ti, me duelen tanto los momentos que ayer te di. Yo era tu prisionera, tu prisionera, así era tan feliz. Y en una tarde de abril, sin saber por qué y por quién, tú me dejaste partir. Después de ti, después de ti. Después de ti no hay rincones que no murmuren tu ausencia. Y en mi cuerpo no hay lugares que no extrañen tu presencia. Después de ti no me importa si en una noche hay estrellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Yo era tu prisionera, tu prisionera, así era tan feliz. Y en una tarde de abril, sin saber por qué y por quién, tú me dejaste partir. Después de ti no hay rincones que no murmuren tu ausencia. Y en mi cuerpo no hay lugares que no extrañen tu presencia. Después de ti, después de ti no me importa si en una noche hay estrellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Lo cierto es que esta tristeza terminó las cosas bellas. Y ya esta tristeza terminó las cosas bellas. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo Me privaste tu mirada, mi alma sin ella no vivo Voy a esconderme a una selva sola a llorar Tal vez estando lejos mis sentimientos logre ocultar Tal vez estando lejos mis sentimientos logre ocultar En una noche serena al cielo azul mire, mire Contemplando las estrellas a la más bella le pregunté Si eres ya la que alumbraba mi amor, mi amor Para pedir por ella al Dios piadoso resignación Para pedir por ella al Dios piadoso resignación Para pedir por ella al Dios piadoso resignación Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de ti te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mi maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de ti te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mi maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Un sueño para mi maravilloso Un sueño para mi maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Como algo que pasó y aún no se olvida Llévame contigo hasta el final En el bien y también en el mal Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Yo no soy la culpable De haberte conocido Tan solo fue el destino Que nos hizo juntar Que nos quiso juntar Para hacer una historia Sin leyes ni prejuicio Donde solo la dicha Nos acompañará Yo no sé si me podrás llevar Yo no sé si me podrás llevar Yo no sé si me podrás llevar Pero yo no sé si me podrás llevar Pero yo no te podré olvidar Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Pero llévame Pero llévame Pero llévame Quiero saber Que por ti sentiría Algo más que amistad Pero el tiempo me ha dicho Que sin ti ya no vivo Siempre estás en mis sueños Ya eres más que un amigo Ya no eres mi amigo Eres mi vida Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro Que me llena Ya no eres mi vida Eres mi vida Hoy por ti yo canto Mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Cuando no estás aquí Muchas veces quisiera Olvidarme de todo Y correr hacia ti Y una vez a tu lado Detenerme en el tiempo Que un instante durara Toda una eternidad Ya no eres mi amigo Eres mi vida Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro Que me llena Ya no eres mi amigo Eres mi vida Hoy por ti yo canto Mi tristeza, mi alegría Y por ti es más bello cada día Eres como el aire que respiro Que me llena Ya no eres mi amigo Eres mi vida Hoy por ti es más bello cada día Y por ti es más bello cada día Es más bello que respiro Ya no eres mi girlfriend Eres como el aire que respiro que me llena Gracias mi amor por la ternura que me das Por el cariño y el calor que revivió mi corazón Gracias mi amor por el momento tan feliz Cuando me arrullas en un beso y me enseñas a querer Me enamoré como gaviota suspirando allá en el mar Me enamoré en tu perfume, en tu intimidad En tu destino me quedé Me enamoré cuando viajaba, triste en soledad Pero tu amor borró a mi vida, huellas y dolor No imaginé quererte así Llegaste tú a despertar el fuego de mis labios El sueño que soñé en ti lo hallé El sueño que soñé en ti lo hallé Gracias mi amor por esa luz que amaneció Y como un rayo de ilusión iluminó mi corazón Gracias mi amor por esa noche que llegó Porque jamás había soñado una noche tan feliz Gracias mi amor por esa noche que llegó Porque jamás había llegado una noche tan feliz Y como un rayo de ilusión iluminó mi corazón Quiero que me lleves hasta donde tú vayas Quiero darte mis caricias hasta el final Siento que te estás quedando en mi corazón Siento que ahora están creciendo mis sentimientos Siento que ahora están creciendo mis sentimientos Siento que te estás quedando en mi corazón Cuántas cosas le cambias a mi corazón Cuántas cosas le cambias a mi destino Cuántas luces le enciendes a mi camino Cómo le quitas a mi corazón Cómo le quitas huellas a mis distancias Cómo le quitas huellas a mis distancias Cómo cambias mis penas por esperanzas No te puedo negar No te puedo negar A nuestro lado Por eso es que suspires en mi regazo Por eso es que amaneces entre mis brazos Cuántas cosas le cambias a mi destino Cuántas luces le enciendes a mi corazón Cuántas luces le cambias a mi corazón Cuántas luces le cambias a mi corazón Cómo cambias mis penas por esperanzas No te puedo negar Que te estoy adorando, que en cada beso te voy dejando todo lo que hay en mí. Ahora los dos estamos enamorados, ahora no hay cosas tristes a nuestro lado. Por eso es que suspiras en mi regazo, por eso es que amaneces entre mis brazos. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has sufrido. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has sufrido. Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, llora corazón, llora, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora corazón, llora, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, 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 llora. Qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has sufrido. Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, llora corazón, llora, 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 llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora, llora corazón, llora, 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 llora corazón, llora, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, 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 llora corazón, llora, llora, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora corazón, llora, llora, llora este tu error. Llora, 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 llora Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Y verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verme y hablarle Cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran Mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos Pero sin mentir Cada vez que yo quiera Y verme y hablarle Cuando lo quieras tú Mi forma de ser feliz Dos enamorados Dos enamorados Pintando con sus sueños Dos enamorados 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 Los enamorados que tanto se quisieron hoy en la distancia su amor ya olvidaron tú y yo tan solo eso fuimos dos enamorados dos enamorados dos enamorados dos enamorados necesito tiempo para amar porque a tu lado el mundo es bello necesito un sol que alumbre más y saber que tú no eres un sueño mi pasado triste olvidaré para ti será mi pensamiento campanas de gloria sonarán cuando yo te diga lo que siento cuánto tiempo yo te busqué mucho tiempo yo te esperé y ahora que a mi lado estás vivo la vida mi esperanza mi amor mi fe yo las pongo ante tus pies porque día ha renacido el amor el amor pasarán los años y será nuestro amor como la primavera una poesía sin final y serás feliz aunque no quieras cuánto tiempo yo te busqué mucho tiempo yo te esperé y ahora que a mi lado estás vivo la vida mi esperanza mi amor mi fe yo las pongo ante tus pies porque en ti ha renacido el amor el amor mi esperanza mi amor mi fe yo las pongo ante tus pies porque día ha renacido el amor yo llevo en el alma una amargura dolorosa espina dolorosa espina que me mata y es que tu partida me consume y en silencio lloro mi dolor fuiste fuiste tú mi fe y mi esperanza dueño de mis sueños juveniles eres eres la ilusión eres la ilusión que no se alcanza eres tú el dueño de mi amor y en silencio y en silencio para poner fin a mi tormento solo solo tu regreso calmaría ya que por tu ausencia me lamento vuelve vuelve pronto amado mío para así calmar este sufrir fuiste tú mi fe y mi esperanza dueño de mis sueños juveniles eres la ilusión que no se alcanza eres tú el dueño de mi amor quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento solo tu regreso calmaría ya que por tu ausencia me lamento vuelve vuelve pronto amado mío para así calmar este sufrir ya que no puedo decirte lo al oído por la suerte cruel que nos separa quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto tú me haces falta tal vez más que mi vida y mi vida eres tú y te me has ido que pretendes mi amor que yo te quiera si tú en cambio me pagas con olvido tú me haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón ni la distancia ni todo el tiempo que estoy sin verte que me haces que olvide la triste historia de nuestro amor tú me haces falta porque las noches porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón ni la distancia de todo el tiempo que estoy sin verte me haces falta que olvides la triste historia de nuestro amor el amor como un cóndor bajará mi corazón golpeará después se irá la luna en el desierto brillará tú venderás solamente un beso me dejarás ¿Quién sabe mañana dónde irás qué harás me pensarás yo sé que nunca volverás más pienso que no diré cómo podré la angustia y el dolor me dejará mi corazón sufrirá y morirá el amor como un cóndor volará partirá y así nunca más regresará yo sé yo sé que nunca volverás más pienso que no viviré como podré como podré como podré la sombra de mi recuerdo te seguirá por dondequiera que vayas de mis amores te acordarás te acordarás te acordarás la sombra de mi recuerdo de su vida la sombra la sombra la sombra la sombra la sombra la sombra cuando alguien te diga que te quiere mucho y no sientas nada que te conmueva tu corazón cuando alguien te bese amorosamente y tampoco sientas la llama al diente de la pasión entonces será que te acordarás porque mi recuerdo como una sombra te seguirán entonces será que te acordarás porque mi recuerdo como una sombra te seguirán la sombra 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 cuando alguien te diga que te quiere mucho y no sientas nada que te conmueva tu corazón cuando alguien te bese amorosamente y tampoco sientas la llama al diente de la pasión la sombra entonces será que te acordarás porque mi recuerdo como una sombra te seguirá entonces será entonces será que te acordarás porque mi recuerdo como una sombra te seguirá la sombra 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 La luna en el sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba recordando tus ojos que me miraban, que me miraban y aquella nota triste de tu canción titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando chubasco que en la noche va despertando, va despertando de su sueño ilusero madrugado llanero que amanece espacillaneando, espacillaneando en la voz del caballo caracoleando, caracoleando rebaños de ganado que van pasando, que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo por la ilusión la luna en el sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba recordando tus ojos que me miraban, que me miraban y aquella nota triste de tu canción titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando chubasco que en la noche va despertando, va despertando de su sueño ilusero madrugado llanero que amanece espacillaneando, espacillaneando en la voz del caballo caracoleando, caracoleando rebaños de ganado que van pasando, que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión llanero que amanece espacillaneando, espacillaneando en la voz del caballo caracoleando, caracoleando rebaños de ganado que van pasando, que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti me lleno de alegría, de ganas de vivir me parece que fueran las flores más bonitas el cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía que cosas no daría por estar junto a ti para sentir que vivo, que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia que solo está sonriendo para mí y vuelve a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir la gloria que le has dado a mi vivir Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia que solo está sonriendo para mí y vuelve a revivir y vuelve a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir La gloria que le has dado a mi vivir La gloria que le has dado a mi vivir Amor se escribe con llanto En el diario amargo de mi desencanto Amor que sembraste un día Rosas de esperanza en el alma mía Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Amor que te vas llorando Ayer de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mi tristeza muriendo Tu querer Tu querer un cariño como de santo Tibia luz en las noches de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy te has enseñado Que amor se escribe con llanto Amor se escribe con llanto En el diario amargo de mi desencanto Amor que sembraste un día Rosas de esperanza en el alma mía Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Cien Y… Amor que te vas llorando Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una básica de barro. En el vientre oscuro y fresco de una básica de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor del tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dora, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dora, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y dora, alma de verdes collados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte vuelvo. Con mi muerte vuelvo a ti, a ti polvo enamorado. Vasija de barro vasija de barro vasija de barro vasija de barro. El río Vadillo fue testigo de que te quise. En sus arenas quedó el reflejo del gran amor. De una pareja que allí vivió momentos felices. Y ante sus aguas juró quererse con gran pasión. De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento. Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor no tengas miedo. De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento. Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor no tengas miedo. Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero. Oye las aguas del río están haciendo coro para divertirte. Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste. Entonan las aguas. Su bella canción. Dicen que esta noche llena de encantos con vida al amor. Dicen que esta noche llena de encantos con vida al amor. El río Vadillo con su canto te convenció. Y tú accediste sensiblemente a quedarte allí. Esa es la noche que más recuerdo y venero yo. Porque apacible fuiste conmigo al decir que sí. Ya llegó el amanecer, cantan las aves al nacer el día. Miran los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía. Oye el cantar de los campesinos, mira el turpial haciendo su nido. Mira aquella mariposa como juguetea a la orilla del río. Pero muéstrame una cosa que sea más hermosa que el cariño mío. Si algún día peleamos por algún motivo. Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo. Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo. Música Música Gracias por ver el video. No logro conocerte, no puedo imaginar cómo eres tú. Y tus defectos son tantos y tantos que ni tú los puedes ver. Tú eres como un niño caprichoso, haces todo a tu voluntad. Eres egoísta y dominante, como nadie conocí jamás. No hay momentos en que tú eres bueno, tierno y tan sentimental. Y así te veo yo, tan grande, grande, grande que las penas ya no las recuerdo más. Yo miro cómo viven mis amigos, se conforman con vivir no más. No tienen diferencias, no discuten cómo pasa entre los dos. Un poco de cariño, unos besos, unas flores y soñar. No tienen más problemas porque piensan que la vida es solo así. Me gusta si yo soy feliz con el amor que existe entre los dos. Hoy terminar, reconciliar, volver a ser, es para mí vivir. Te odio y más te amo y más te odio y más te amo y más te odio y más te amo y soy feliz. Y te veo yo, tan grande, grande, grande que las penas ya no las recuerdo más. Te odio y más 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 te Y así te veo yo, tan grande, grande, grande que las penas ya no las recuerdo más. Volver a revivir viejos amores, buscando renacer las esperanzas, es pretender que broten nuevas flores de troncos viejos que mueren en las playas. A que volver por los caminos ya recorridos, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raros, tan sin sentido los juramentos, así van en los labios si ya no hay mieles. Cenizas apagadas por el llanto, recuerdos del pasado que nos cierren. No vuelvas a acordarte y siga tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. A que volver por los caminos ya recorridos, solo se encuentran entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raros, tan sin sentido los juramentos, así van en los labios si ya no hay mieles. Cenizas apagadas por el llanto, recuerdos del pasado que nos cierren. No vuelvas a acordarte y siguen tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Te cuento que estuve paseando donde íbamos juntos. Cuando eras mi viejo amor, estaba todito igualito, y hasta el caminito era lleno de sol. El árbol, donde está tu nombre, que grabé una tarde, cuando eras mi amor. Lloraba porque me vio triste, porque me vio sola, porque no te vio. No, no, no debiste hacerlo, porque no volviste, que mal te hice yo. Si siempre juntitos fuimos uno solo, dime qué pasó. Vuelve al caminito, que esperas solito, que regreses tú. Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor. Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor. ¿Qué cuento que estuve paseando donde íbamos juntos cuando eras mi amor? Estaba todito igualito, y hasta el caminito era lleno de sol. El árbol, donde está tu nombre, que grabé una tarde, cuando eras mi amor. Lloraba porque me vio triste, porque me vio sola, porque no te vio. Lloraba porque me vio triste, porque me vio sola, porque no te vio. No, no debiste hacerlo, porque no volviste, qué mal te hice yo Si siempre juntitos fuimos uno solo, dime qué pasó Vuelve al caminito que esperas solito que regreses tú Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor Y entonces los dos volveremos al viejo camino donde está el amor Hoy recuerdo el día ya hace un año Tú y yo nos conocimos esa mañana Era un día de feria, un día cualquiera Cuando yo te vi por vez primera Esa mañana jamás la olvidaré Porque al mirarte de ti me enamoré Tus ojos negros miraron hacia mí Tus suaves labios sonrieron muy felices Y hoy que voy pasando por casualidad Así recuerdo el día que fuimos tan felices Y hoy camino triste al ver la calle así Vacía y pienso que es un laberinto mi vida sin ti Es un laberinto mi vida sin ti Esa mañana jamás la olvidaré Porque al mirarte de ti me enamoré Tus ojos negros miraron hacia mí Tus suaves labios sonrieron muy felices Y hoy que voy pasando por casualidad Así recuerdo el día que fuimos tan felices Y hoy camino triste al ver la calle así Vacía y pienso que es un laberinto mi vida sin ti 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 Y hoy camino verte La lejanía no hace olvidar Tanto amor que juramos Como un juego de la niñez Porque volaste un día Sin darte cuenta cómo pasó Te fuiste de mi lado Y tu volarme entristeció Alguien que a ti llegó Logró meterse en tu corazón Y se volvió tristeza Lo que ayer solo fue amor El destino mi amigo Me ha contado que volverás Porque te estoy queriendo Cada día más y más Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Porque volaste un día Sin darte cuenta cómo pasó Te fuiste de mi lado Y tu volarme entristeció Alguien que a ti llegó Logró meterse en tu corazón Y se volvió tristeza Y se volvió tristeza Lo que ayer solo fue amor El destino mi amigo Me ha contado que volverás Porque te estoy queriendo Cada día más y más Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino, ay mi amigo. ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino. Tengo ganas de ti, de la miel que hay en tus labios, de embriagarme en tu amor, y dormirme entre tus brazos. Tengo ganas de ti, esta noche que estoy sola, de sentir el calor que tiene cada noche, cuando tú estás a mi lado. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, necesito estar contigo, y calmar de una vez, esta sed de tus caricias. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Tengo ganas de ti, de decirte que me haces falta, que en mi piel se quedó tu aroma, y mi amor se quedó en tu amor. Y mi amor se quedó en tu amor, Tu mano fue en aquel tiempo, continuación de la mía, Sé que llorabas mi llanto, y gozabas mi alegría, Tenías la risa franca, y tu mirada era altiva, Tu pasado era el misterio, que nunca revelarías. Hace un año que el destino, quiso una mañana fría, Que con el alma cansada, llegarás hasta mi vida. Nos quisimos buenamente, pero yo lo presentí, Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida, Vuelve ya que sin tu amor, tengo las manos vacías. Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida, Vuelve ya que sin tu amor, tengo las manos vacías. Cuando por primera vez, en una esquina nos vimos, Yo supe que del amor, ya estabas atardecido, Y te dejaste querer, mansamente entré a tu vida, Mas cuando por mi nació, tu amor, te sentiste herido, Luchaste, sé que luchaste, pero ganó la partida, La pasión con que me amaste, y tu ternura distinta, Tenías miedo de amar, y entonces volaste un día, Y así te fuiste de pronto, sin adiós, sin despedida, Vuelve ya que sin tu amor, tengo las manos vacías, Vuelve ya que sin tu amor, tengo las manos vacías. Gracias mi amor, por la ternura que me das, Por el cariño y el calor, que revivió mi corazón. Gracias mi amor, por el momento tan feliz, Cuando me arrullas en un beso, y me enseñas a querer. Me enamoré, como gaviota suspirando allá en el mar, Me enamoré, en tu perfume, en tu intimidad, En tu destino me quedé. Me enamoré, cuando viajaba, triste en soledad, Pero tu amor borró a mi vida, huellas y dolor, No imaginé quererte así. Llegaste tú a despertar el fuego de mis labios, El sueño que soñé, en ti lo hallé. El sueño que soñé, en ti lo hallé. Gracias mi amor, por esa luz que amaneció, Y como un rayo de ilusión, iluminó mi corazón. Gracias mi amor, por esa noche que llegó, Porque jamás había soñado una noche tan feliz. Gracias mi amor, por esa noche que llegó, Porque jamás había llegado una noche tan feliz. ¡Gracias! 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 Y saber que tú no eres un sueño, mi pasado triste olvidaré, para ti será mi pensamiento, campanas de gloria sonarán. Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué, mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás, vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor, el amor Pasarán los años y serán Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz aunque no quieras Cuánto tiempo yo te busqué, mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás, vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor, el amor Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido el amor, el amor Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Para sentirme feliz Me quieres tú, te adoro yo Qué dicha estar, qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Me quieres tú, te adoro yo Me quieres tú, te adoro yo Qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Dame un poquito de amor Un poquito de tu amor Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti Dame un poquito de amor Dame un poquito de amor Una mirada de tus ojos Tan solo quiero de ti ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie quien lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie quien lo entretenga No necesito silencio No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía Perú hace tiempo Y ahora no tengo na' Tenía Perú hace tiempo Y ahora no tengo na' Por qué no engraso los ejes Me llaman abandonar Por qué no engraso los ejes Cuando te conocí ¿Cómo iba a saber que por ti sentiría Algo más que amistad? Algo más que amistad Pero el tiempo me ha dicho Que sin ti ya no vivo Siempre estás en mis sueños Ya eres más que un amigo Ya no eres mi amigo Eres mi vida Y por ti es más de yo cada día Eres como el aire que respiro Que me llena Ya no eres mi amigo Eres mi vida Hoy por ti yo canto Mi tristeza Mi alegría Y por ti es más bello Cada día Cuando no estás aquí Muchas veces quisiera Olvidarme de todo Y correr hacia ti Y una vez a tu lado Detenerme en el tiempo Que un instante durara Toda una eternidad Ya no eres mi vida Eres mi vida Y por ti es más bello 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 Cada día Y por ti es más bello Hoy por ti es más bello Hoy por ti yo canto Mi tristeza Mi alegría Y por ti es más bello Cada día Eres como el aire que respiro Que me llena Que me llena Ya no eres mi amigo Eres mi vida Hoy por ti yo canto Mi tristeza Mi alegría Y por ti es más bello Y por ti es más bello Cada día Eres como el aire Que respiro Que me llena Me despierto un día más cerca de ti, sintiendo que me abrazas, yo soy tan feliz. Que quisiera en un momento que el reloj detenga el tiempo y nos deje a solas para siempre así. Un paraíso de placer, dibujaré sobre tu piel, con caricias que inventé, amor por ti. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. En tus brazos encontré calor de hogar, tu cuerpo fue un sendero de felicidad. Tu amor llegó y en un instante descubrí que soy tu amante, que no puedo separarme ya de ti. Un paraíso de placer, dibujaré sobre tu piel, con caricias que inventé, amor por ti. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Beso a beso seguiré un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Yo haré de cada amanecer un paraíso, un edén, beso a beso seguiré un día más amándote. Me acostumbraste a todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sútil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no concebía como se quería. En tu mundo raro en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Y ya no hace olvidar tanto amor que juramos como un juego de la niñez. ¿Por qué volaste un día sin darte cuenta cómo pasó? Te fuiste de mi lado y tu volarme entristeció. Alguien que a ti llegó logró meterse en tu corazón. Y se volvió tristeza lo que ayer solo fue amor. El destino, mi amigo, me ha contado que volverás. Porque te estoy queriendo cada día más y más. Hay destino, hay mi amigo, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino, hay mi amigo, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Por qué volaste un día sin darte cuenta cómo pasó? Te fuiste de mi lado y tu volarme entristeció. Alguien que a ti llegó logró meterse en tu corazón. Y se volvió tristeza lo que ayer solo fue amor. El destino, mi amigo, me ha contado que volverás. Porque te estoy queriendo cada día más y más. Hay destino, hay mi amigo, ¿dónde andarás? Hay destino, hay mi amigo, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¡Ay mi amigo! ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino. Ay, mi amigos. Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no podía darte Aunque ya te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duele Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de dicha tus pasos Que te vista la vida de suerte No me pidas que olvide mis penas Y que el tiempo me borre tu ausencia Si es que vuelves un día te espero Porque yo todavía te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Quiero que me lleves hasta donde tú vayas Quiero darte mis caricias hasta el final Siento que ahora están creciendo mis sentimientos Siento que te estás quedando en mi corazón Cuántas cosas le cambias a mi destino Cuántas luces le enciendes a mi camino Cómo le quitas huellas a mi distancias Cómo cambias mis penas por esperanzas No te puedo negar No te puedo negar Que te estoy adorando Que en cada beso te voy dejando Todo lo que hay en mí Ahora los dos estamos enamorados Ahora no hay cosas tristes a nuestro lado Por eso es que suspires en mi regazo Por eso es que amaneces entre mis brazos Cuántas cosas le cambias a mi destino Cuántas luces le enciendes a mi camino Cómo le quitas huellas a mi distancias Cómo cambias mis penas por esperanzas No te puedo negar No te puedo negar Que te estoy adorando Que en cada beso te voy dejando Todo lo que hay en cada beso Todo lo que hay en mí Ahora los dos estamos enamorados Ahora no hay cosas tristes a nuestro lado Por eso es que suspires en mi regazo Por eso es que amaneces entre mis brazos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has sufrido Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has sufrido Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora, llora corazón, llora, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora, llora corazón, llora, llora este tu error Ha salido el sol, un nuevo día despertó Canta la mañana su plegaria de esplendor Que triste que no estés conmigo Que triste no mirar tu sueño Salgo a caminar, solo recuerdos llevo en mí Sé que al regresar todo me hablará de ti Mi vida es esperar tu vida Y sola hay de llorar por ti Porque cuando estemos juntos Bajo un mismo cielo Ya no habrá motivos que puedan separarnos Porque cuando estemos juntos Solos para amarnos Vivir orgullosa de compartir tu mundo Salgo a caminar Solo recuerdos llevo en mí Solo recuerdos llevo en mí Sé que al regresar todo me hablará de ti Mi vida es esperar tu vida Y sola hay de llorar por ti Porque cuando estemos juntos Bajo un mismo cielo Ya no habrá motivos que puedan separarnos Porque cuando estemos juntos Porque cuando estemos juntos Solos para amarnos Vivir orgullosa de compartir tu mundo Porque cuando estemos juntos Cuando estemos juntos Cuando estemos juntos imientos juntos Solos можно Lo como estemos juntos El amor El amor llega sin darnos cuenta Y así, y así tristemente se va Pasarán los años, pasarán los días Hasta darme cuenta que ya no eres mío Sin ningún reproche, nos separaremos Por distintos rumbos, los dos seguiremos Pronto vendrá el ocaso y todo se acabará Inútil es lo nuestro, porque nada es verdad El sol que ya no brilla, nueva luz nos dará Y otras ilusiones nacerán Mil recuerdos tristes quedarán en mi alma Pero sé que pronto lograré la calma Huellas de un cariño que murió temprano Adiós nos iremos dándonos la mano Pronto vendrá el ocaso y todo se acabará Inútil es lo nuestro, porque nada es verdad El sol que ya no brilla, nueva luz nos dará Y otras ilusiones nacerán Y otras ilusiones nacerán Nacerán Y otras ilusiones nacerán Y otras ilusiones nacerán Deja, déjame decirte vida Que ya me alejo, que ya me voy Quiero, quiero decirte al oído Cuánto en la vida mi dolor será Ya me iré Como el río que turbulento va En camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Lloraré Desde el fondo de mi corazón Mientras la distancia sea mayor Mucho mayor te recordaré Partiré Partiré Hacia tierras lejanas del mundo Calope tendido sin ningún control Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas, mis versos de amor Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que creces Hoy no te encuentras conmigo Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que creces Hoy no te encuentras conmigo Hoy no te encuentras conmigo Hoy no te encuentras conmigo Desde el fondo de mi corazón 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 Mientras la distancia sea mayor Mucho mayor te recordaré Partiré 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 Hacia tierras lejanas del mundo Calope tendido Galope tendido sin ningún control Donde solo Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas, mis versos de amor Sed infinita de besos Entre suspiro y suspiros Sed infinita que creces Hoy no te encuentras conmigo Hoy no te encuentras conmigo Hoy no te encuentras conmigo Entre suspiro y suspiro Sed infinita que creces Hoy no te encuentras conmigo ¡Gracias! El amor como un cóndor bajará Mi corazón golpeará Después se irá La luna en el desierto brillará Tú venderás Solamente un beso Me dejarás ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? Me pensarás Yo sé que nunca volverás Más pienso que no viviré ¿Cómo podré? La angustia y el dolor me dejará Mi corazón Sufrirá Y morirá El amor como un cóndor volará Partirá Y así nunca más Regresará Yo sé que nunca volverás Más pienso que no viviré ¿Cómo podré? Más pm Por el video ¡Gracias por ver el video! Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte, pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno idilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana y no encontrarte, pensar que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida Un sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y aún no se olvida Como algo que pasó y aún no se olvida Lejos de ti me atormenta el recuerdo Lejos de ti me atormenta el recuerdo Lejos de ti me atormenta el recuerdo Cerca de ti no puedo ni mirarte Sé que perdí porque tú te has marchado Porque tú te has alejado Porque ya tú no me quieres como yo te quiero aquí Me enseñaste a querer y por eso te quise Me enseñaste a olvidar y por eso te olvido Me enseñaste a llorar y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido Anda y dilo así Me enseñaste a querer y por eso te quise Me enseñaste a olvidar y por eso te olvido Me enseñaste a llorar y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido Anda y dilo así Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido Anda y dilo así Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Sería inútil en llegarlo Pues todavía estás feliz Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Miles de momentos que pasé junto a ti 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 Sería inútil el regalo Pues todavía estás feliz Y si volviéramos a vernos Ah, ya no sería como ayer Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver No, ya no sería como ayer Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu ausencia Sin saber si me has querido He guardado tanta espera Que hoy la esperanza me ha herido He guardado tanta espera Que hoy la esperanza me ha herido La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido La piedra se desmorona Y el calicanto falsea La piedra se desmorona La piedra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Enseñame a ser feliz Porque infeliz yo he vivido Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma Enseñame a ser feliz No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrán Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sembrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sembrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del caño se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban Que me miraban Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando Va despertando De su sueño y lucero madrugador Llanero que amaneces Pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo Caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado Que van pasando, que van pasando Como paso las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Con la ilusión La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del caño Y en el fondo del caño se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban Que me miraban Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Impresión de mechuzos agonizando Chubasco que en la noche va despertando Va despertando De su sueño y lucero madrugador Llanero que amaneces Pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo Caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado Que van pasando, que van pasando Como paso las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Llanero que amaneces Pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo Caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado Rebaños de ganado Que van pasando, que van pasando Como paso las horas Junto al recuerdo Con la ilusión La sombra de mi recuerdo Te seguirá Por donde quiera que vayas De mis amores te acordarás Te acordarás Te acordarás La sombra de mi recuerdo Te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Cuando alguien te diga Que te quiere mucho Y no sientas nada Que te conmueva tu corazón Cuando alguien te bese Amorosamente Y tampoco sientas La llama ardiente Y no sientas La llama ardiente De la pasión Entonces será Que te acordarás Porque mi recuerdo Como una sombra te seguirá Entonces será Que te acordarás Porque mi recuerdo Porque mi recuerdo Como una sombra Te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Cuando alguien te diga Que te quiere mucho Y no sientas nada Que te conmueva tu corazón Cuando alguien te bese Amorosamente 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 Y tampoco sientas La llama ardiente De la pasión Entonces será Que te acordarás Porque mi recuerdo Como una sombra Te seguirá Entonces será Que te acordarás Porque mi recuerdo Como una sombra Te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra Yo creo en ti Como creo en la vida Yo creo en ti Sin razón ni medida Yo creo en ti Que has cambiado mi suerte Yo creo en ti Que has sembrado el presente Con este amor Tan distinto y tan tuyo Tan personal Y tan libre de orgullo Que no es posible Olvidar un instante Que soy tu amante Yo creo en ti Y en tu franca mirada Yo creo en ti Que nobleza es mi almohada Yo creo en ti Forjador de mis sueños Yo creo en ti Que te siento mi dueño Y que maldad Que murmura la gente Si el corazón Si el corazón No lo ve ni lo siente Tan solo vive Buscando tus ojos Y el eco de todo Yo creo en ti Yo creo en ti En tu sonrisa clara Y en tu piel En esa certidumbre De tenerte junto a mí Cada mañana Yo creo en ti Yo creo en ti En tu mirada llena de calor Mitad niño travieso Mitad loco soñador Mitad de viento Mitad de sol Yo creo en ti Yo creo en ti Y en la voz del destino Yo creo en ti Con mis cinco sentidos Yo creo en ti Con mi alma y mi cuerpo Yo creo en ti Sembrador y maestro Y en este amor Tan sencillo Y tan tierno Que nos cobija Al llegar el invierno Y en estos versos Que estoy escribiendo Para ti Y tan tierno Yo creo en ti Con mi alma y mi alma Hmm ¡Suscríbete al canal! Desde que tú dijiste que te vas Si te vas, la luz del sol nunca más me alumbrará Si te vas, mi cielo azul se nublará Y te enteré dolor, dolor, dolor y más dolor Si no estás aquí, aquí también me moriré Ay, amor, 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 regresa por favor Por favor, amor, amor, por Dios vuelve por mí Llanto y más llanto brota de mi corazón Desde que tú dijiste que te vas Si te vas, la luz del sol nunca más me alumbrará Si te vas, mi cielo azul se nublará Y te enteré dolor, dolor, dolor y más dolor Si no estás aquí, aquí también me moriré Ay, amor, 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 regresa por favor Por favor, amor, amor, por Dios vuelve por mí ¡Suscríbete al canal! Un círculo en el cielo dibuja el águila real Con su vuelo sereno, surcando el viento se va Como tú, te marchaste una vez Con el sol de atardecer A buscar otro nido, a buscar otro amor Dejándome perdida con el eco de tu adiós A veces yo quisiera seguir al águila real Cruzar montes y valles para volverte a encontrar Sin tu amor no consigo vivir Y hasta el río se quedó Sollozando de pena, añorando tu voz Contra luz de silencio que tu ausencia le dejó Con el amor mío que el tiempo se va Arden mis ojos de tanto llorar Busca en tus alas el viento del sur Por el camino que ya sabes tú De púrpura y violeta se viste el atardecer Para esperarte siempre Si tú quisieras volver Allí harás siempre un fuego en mi hogar Encendido para ti Y un corazón ardiente Que nunca te olvidó Que no quiere perderte Y aún espera tu perdón Vuela amor mío que el tiempo se va Arden mis ojos de tanto llorar Busca en tus alas el viento del sur Por el camino que ya sabes tú Estaba en tu alarme Y aún espera tu perderte Y aún temen Salúre Y aún parece que Y aún espera su ¡Gracias! La sonrisa de otra Rogaré y no me escucharás Lloraré, pero no vendrás Y aunque nada te importe Al marcharte tú sabrás Que después vivirán tus recuerdos En mis sueños si no podré vivir Y después en mi vida vacía La alegría no se pide Junto a ti Una dicha sentía cada día Y siempre fui feliz Y después Voy a hacer una sombra De tu sombra Tras de ti Y después Sé que alguna vez Puede entrar en mi vida La pasión por otro nuevo amor Pero sé Que quizás podré Entregar mis caricias Pero nunca la ilusión Que después Que después Vivirán tus recuerdos En mis sueños si no podré vivir Y después En mi vida vacía La alegría La alegría No sentiré Y después Junto a ti Una dicha sentía Cada día y siempre fui feliz Y después voy a ser una sombra De tu sombra Tras de ti ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber lo que has sufrido! ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber lo que has sufrido! Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber lo que has sufrido! ¡Qué pena me da mirarte cuando te miro! ¡Qué pena me da saber lo que has sufrido! Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el dolor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón Llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Que la triste realidad la hizo tu liviano amor Llora, llora corazón, llora, llora este tu error Ya estoy cansada de aguantar por ti Tantos rumores que no quiero oír Mi comprensión también llegó al final Y es el momento para terminar Y no es cuestión de discusiones No nos queda que decir Así que fuera explicaciones Por favor, cierra al salir No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencones ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más Todo acabó, así es mejor para evitar sufrir Se terminó, no vuelvas más Voy a empezar a vivir No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral No manches mi puerta, ya no más Y sin rencores ya te puedes espumar Y tus retratos en la habitación Y no es cuestión de discusiones No nos queda que decir No nos queda que decir Así que fuera explicaciones No manches mi puerta, ya no más No manches mi puerta, ya no más No manches mi puerta, ya no más No quiero cerca ni tu sombra en el umbral Y sin rencores ya te puedes espumar No manches mi puerta, ya no más No manches mi puerta, ya no más Escúchame, no me interrumpas por favor Es el momento de decirte la verdad Estoy cansada de tu continuo reprochar Y tus miradas dejó ese inquisidor Sin darme cuenta fui mendigo de tu amor Y apenas tuve la menor compensación Más hoy al fin, un nuevo amor me vino a dar Esa ternura que en ti quise encontrar Adiós amor, ya no te vuelvo a molestar Mi barco espera el momento de saltar Me marcharé, ya ves que tontería Pero esa es la vida Aunque tú no lo entiendas Tal vez el tiempo te haga recapacitar Y al fin comprendas que el amor es entre dos Ya nunca olvides sembrarlo cada amanecer Para que así no tengas que escuchar Adiós amor, ya ves que tontería Adiós amor, ya no te vuelvo a molestar Mi barco espera el momento de saltar Me marcharé, ya ves que tontería Pero esa es la vida Aunque tú no lo entiendas Adiós amor, ya no te vuelvo a molestar Mi barco espera el momento de saltar Me marcharé, sin pena ni alegría Tal vez con el vacío Que se acaben los rencores Que cesen los cañones Que no haya una sola madre Sin su hijo en el hogar Que no corra ya más sangre Que se igual de todos hable Que se hable y argumente Sin tener que disparar Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Si así todos lo queremos Algo nuevo lograremos Y desde aquí partiremos Para no volver atrás Mucho más que un simple sueño Es factible realidad Esforzémonos un poco más Todos juntos si podemos Alcanzar lo que es la paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz No hay presente más No hay presente más bonito Ni herencia para un hijo Que dejarle esta tierra Toda, toda en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Aprendamos a vivir en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Esforzémonos un poco más Aprendamos a vivir en paz Música Sabes que te llevo aquí tan dentro de mí que ni siquiera sé vivir si tú no estás. Música Sabes que has llegado a ser tanto para mí que juntos somos tú la fuente, yo el arroyo. Música Y despertarme nuevas ansias cada día. Música Música Sabes que te llevo aquí tan dentro de mí que ya no puedo sonreír si tú no estás. Sabes que has llegado a ser la única razón por la que todo me parece diferente y es que tú Inolvidable amor Amante amigo fiel y compañero de mis soledades Porque sabes estirarme ser mi piel adormecer mi ser y despertarme nuevas ansias cada día. Música 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 Cuando me pregunto ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Quién es usted? Sentí una soledad y hasta la sangre se me fue se alcanza a no asustar de lo que cuentan por ahí rogué a mi corazón que me inspirara la razón y el corazón se me llenó de lucho Galán y Hernández cumbia guaracha y salsa picante Matamoros Escalona y Ven y Moré de vallenato y de merengue puro de Juan Luis Guerra de Villofrometa y Rubén Blades y entonces se me rellenó la boca de puro orgullo y le contesté Caribe soy son, son y a mucho honor y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy Caribe soy son, son y a mucho honor el único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión es nuestra alegría lo que canto yo para la gente mía que pone el pecho y el corazón y que trabaja el doble pa' demostrar lo que son Caribe soy son, son son y a mucho honor y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy Caribe soy son, son son y a mucho honor el único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión abrió mi maletín quería encontrar yo no sé qué sacó un disco de tongo borondongo y Bernabé una palmera un sol y una estampita de la paz doce cartas de amor y cien años de soledad y el corazón se me llenó de lucho galán y hernández cumbia guaracha y salsa picante matamoros escalona y ven y moré de ballenato y de merengue puro de Juan Luis Sierra de Villofrometa y Rubén Blaise y entonces se me rellenó la boca de puro orgullo y le contesté Caribe soy son, son son a mucho honor y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy Caribe soy son, son son y a mucho honor y en donde dice señas particulares ponga Caribe soy Caribe soy Caribe soy son, son son, son y a mucho honor el único lugar donde aún se puede vivir de una ilusión de una ilusión de una ilusión de una ilusión Caribe soy Caribe soy son, son a mucho honor caribe se caribe